Música De pueblo en pueblo por las costas y llanuras De pueblo en pueblo la montaña y el capital De pueblo en pueblo danzas tambi y calipso De pueblo en pueblo nuestra solidaridad Las playas son exquisitas, el clima de montaña que tienen Definitivamente va a ser un lugar especial Las playas son excelentes La arena y la tranquilidad Definitivamente no hay tanta gente como en Miami A pesar de que es turístico es muy agradable Pues vio, pasa peces y también camarones Por la parte de mi suegra, cucarachas y ratones Y bajura Queremos vivir en lo limpio, no en lo sucio Y hay personas que será que quieren vivir en lo cochino Yo no acostumbro, mi casa es muy humilde Pero me gusta vivir en lo limpio Hola, tengo el gusto de saludarles allá en sus casas Y también presentarles el programa de Pueblo en Pueblo Que lo vamos a hacer hoy en Brasilito de Santa Cruz de Guanacaste En una tierra que tiene folclor Pero también tiene un potencial enorme turístico Y lo demuestran sus playas Pero antes voy a llamar a mi compañera periodista Jimena Arroyo Gracias Fabio, así como usted lo dijo Nos encontramos en Brasilito de Santa Cruz de Guanacaste Un lugar con unas playas maravillosas Un paraíso natural Playas como La Penca, Flamingo, Conchal y Potrero Pero mejor no les cuento más Y ustedes aquí en este programa las van a conocer Vamos por nuestros titulares Hoy tendrán la oportunidad de conocer A una de las mejores playas del litoral pacífico Que son muy visitadas por el turismo en general Encontramos a una familia disfrutando plenamente del patio Donde la diversión y las labores cotidianas se democratizan La aventura también estará presente en el programa que hemos preparado aquí De Pueblo en Pueblo Por Canal 13 Nuestro canal Brasilito pertenece al cantón Santa Cruz Es un pueblo, como es común en nuestro país Con un centro de población en desarrollo Tiene un comercio identificado Siempre presto a brindar ayuda a los locales y a la población turística visitante Posee plaza de deporte Lugares de recreación El Templo Católico Y un conjunto de escenarios marinos Que la hacen ser una comunidad turísticamente atractiva Es muy visitada por su bella playa Y por la cordialidad de su gente Son personas trabajadoras que sueñan con un mejor futuro Su nombre Brasilito Responde a un árbol Estoy aquí en el árbol Al pie del árbol de Brasilito Que leyó el nombre de este pueblo Guanacasteco Lamentablemente Este árbol se va distinguiendo poco a poco Este es un árbol Que es maderable Tiene fruto Y esperamos que en algún futuro Los niños La gente de este pueblo Pueda recuperar este árbol Sembrándolo En diferentes lugares de Aquí del pueblo Brasilito Este es un pueblo muy Muy folclórico Un pueblo muy bonito De playas Cercanas por todo lado No solamente Brasilito Tenemos Conchal contigo Y tenemos Flamingo Esperamos que pronto Ustedes nos visiten aquí A este pueblo Y estoy seguro Que les va a gustar Pero Brasilito Es algo más Es un pueblo de playas De hermosas playas Que llaman la atención De turistas nacionales Y extranjeros Son limpias Y con aguas Muy tranquilas Entre ellas Hay contrastes En cuanto al color De la arena Verdadera característica Que llama la atención De los visitantes Más adelante Presentaremos algunas Particularidades de cada una La actividad de la pesca Está vigente Pero no tanto Como años atrás Las nuevas generaciones No se entusiasman Mucho con este oficio La población Experimenta más Con el turismo Aprovechando las oportunidades Que brindan Los elementos naturales Que la caracterizan Por la tarde Es común Esta escena En playa Brasilito Esperan que los rayos solares Bajen para lanzar La cuerda Con el anzuelo Y así pasan horas Con la esperanza De que la amabilidad Del mar Les depare Un pargo Que es común En esa zona De eso vivimos La pesca artesanal ¿Y cómo lo logran? O sea, no es fácil Es duro Porque tenemos Que buscar nosotros Por los propios medios Digamos Lo que es el aceite Gasolina Y hay pesca Digamos Muy baja Que hay veces Que no cubre Los gastos Por el mar Nosotros más que todo Los huertos Es el buceo Y si el agua No está limpia No se puede bucear Entonces los gastos No se sacan Pero hay pesca Que también ya Se gana algo También Este vecino Este vecino de Brasilito Reconoce que el pescador Es muy individualista Y que se debe hacer Una asociación Que acoja Las diferentes inquietudes Y luego Se traduzcan En mejores beneficios Este pescador Tiene un mensaje Con respecto Al cuidado Del ambiente Tenemos que Cuidar más Del ambiente El primer punto Y ir buscando Otro tipo Como dijera Siembra De la pesca Digamos Sembrar Digamos En sectores Ahí Porque Los parques Están excelentes El parque Es algo Para que Haga más Pescado Dentro de ello Y de ahí Sale para la parte Donde no es parque Eso es importante Pero sí Sería bueno Que el mismo Incopesca Hagamos Como siembra Esta inquietud Es extensiva Al cuidado Que se debe dar Al manglar Una flora Muy importante Para muchos sistemas Que aprovechan Incluso Las aves Algunos pescadores Retirados Se dedican A otras faenas Como la de Reconstruirlos Trasmayos Para la pesca Sus muchos años De pescador Le dan Esta destreza Ahorita Estoy remendando Un trasmayo Cuanto tiempo Dura Remendando Ese trasmayo Este trasmayo Que estoy ahorita Remendando Delato Ocho días O una semana Y cuanto le dura Para pescar Que no se le dañe Es posible Que mañana mismo Venga Dañado Dañadísimo Y delato Que se yo Un mes Reparando Todos los días ¿Estás asustado De esto? Casi siempre Estoy en esto ¿Vive cerquita De aquí? Ah, sí Allá al frente Digo ¿Quién le enseñó A remendar Los trasmayos? Sí, por los Años de años De andar pescando En barcos Trasmayeros O linieros Había que arreglar Los implementos De pesca Es un trabajo Que le exige Mucha concentración Paciencia Y espacio Chonga Como le dicen Lo hace frente A la playa A poca distancia De su casa Siente que es un oficio Que no está perdido Ya casi no pesca Su condición física No se lo permite Pues en su juventud Se dedicó al buceo Exigiéndole Mucho esfuerzo Su esposa Lo cuida mucho A la hora Del cafecito Impresiona mucho Como los guanacastecos Disfrutan del patio En Brasilito Vimos a una familia En plena actividad Cotidiana Familiar Sin ninguna pena La ropa Es tendida En el patio Produciéndose Un peculiar Escenario multicolor Nunca falta La hamaca Para el disfrute Del descanso Y a veces Para ponerse A soñar ¿Por qué no? La cocina Al aire libre Es una sabrosera Para las señoras Se sienten más En libertad Para hacer Sus recetas De cocina La tarea De regar Las matas Y refrescar El piso De tierra Es casi un rito Que no falta En tiempo Del verano Toda ayuda Es bienvenida Desde ordenar La leña Hasta cortarla Para llevarla Al fogón Mientras tanto Una tortilla Es calentada En el comal Los pollitos Se sienten libres En uno de los rincones Del patio Mientras la mamá gallina Anda en lo suyo Los perros Duermen En una siesta Quizá después De haber ladrado A la luna Los mayores Hacen la tertulia Para recordar Viejos tiempos O para pensar En el futuro Venidero Mientras tanto En otro sitio Del patio Dos niñas Se las ingenian Para jugar Inocentemente De algo Lo importante Es jugar Y aprovechar Al máximo El patio Bueno Disfrutamos Que compartimos Con las personas Y este Hacemos chicharronadas Hacemos fiestas Y cada vez Que digamos Los reunimos Con la familia Este Me siento contenta Por la limpieza Que hacemos siempre Nosotros aquí Compartimos Con los amigos Vemos que tiene La cocinita Aquí también Ah si claro Aquí hacemos Fiestas Comidas Arroz con pollo Cumpleaños Lo que nosotros El gallo pinto Como dicen Cerca también Tiene una maca Para descansar Claro para descansar No puede faltar La maca No Nada Y aquí se sientan Ustedes ahí A tertuliar Y a conversar Ah si A conversar Con mi familia Con los amigos Y a uno Que otro chismillo Por ahí Bueno Eso Eso no Compartimos Pero solamente Vacilando Digamos Con las amigas Contando los chistes El patio Es todo Un universo Familiar Es un espacio Donde se extiende La convivencia Y donde se democratiza La diversión Y las labores Diarias Queremos vivir En lo limpio No en lo sucio Y hay personas Que será Que quieren vivir En lo cochino Yo no acostumbro Mi casa es muy humilde Pero me gusta Vivir en lo limpio Cuanta envidia ¿Verdad? Pero De la buena Los capitalinos Añoramos Nuestros patios La otra habitación Al aire libre Como diría Mi abuela Ya que mencionamos A la abuela ¿Qué les parece Si vamos A la sección De dichos Y dicharachos? Claviar Reclamar Corronchoso Áspero Chichera Cantina Carajear Regañar Apantallado Admirado Delecuitas Delicado Echolarse Engañarse Bien, regresamos Después de los siguientes Titulares Presentaremos A Charon Urbina Un artista Que impulsa Un proyecto llamado Crear Amares Las playas De Brasilito Flamingo Y Conchal Son espléndidas Para la aventura Anímese Dese una vuelta Por ellas Un restaurante Se especializa En ofrecer Las famosas Mariscadas Que lugareños Y visitantes Buscan con Alguna ansiedad Esto y más Véalo en breve Cuando regresemos Aquí en De Pueblo En Pueblo Ahora estamos Más cerca de vos Visita nuestro nuevo sitio De internet Donde tendrás La última información Noticias Programación Consultas Señal en vivo Radio Nacional Revista Contrapunto Y Canal 13 SINAR Digital Más cerca de vos Ella es Charo Artista de Brasilito De Santa Cruz De Guanacaste Buscó una sombra Cerca de la playa Para hacer lo que Tanto le gusta Pintar Ella impulsa Un proyecto artístico Llamado Crear a mares Que nació hace Tres años Con la cantante Guadalupe Urbina Ahora el concepto De Crear a mares Por Charo Urbina Es rescatar Lo que es La naturaleza Lo que es La parte Costera Marino-costera Del bosque También la parte Ancestral De los pueblos Autóctonos De América En los dibujos Y también En las pinturas Un poco de pintura Acrílica Es lo que es Tanto crear a mares Y lo que es Charo Urbina La imagen de una tortuga Identifica su quehacer Artístico Una amiga Estadounidense De una artista Que se llama Joel Jones Pues me Permitió Utilizar El logo Porque el logo Es de una pintura De ella Y es una tortuga Que a mi De verdad Las tengo Muy en mi corazón El tema precolombino Lo tiene muy presente En sus pinturas También le gusta El tema Abstracto El trabajo En tela De la oportunidad De expresar más Y de cumplir Con una satisfacción Artística El mar Es otro escenario Que la inspira No solo para pintar Sino también Para pensar Sobre el futuro Que le espera A su querida Comunidad Guanacasteca Un aspecto Digno de destacar De Brasilito Es la oportunidad De aventura Que le ofrece Al visitante Sus sorprendentes Playas Permiten recorrerlas Tranquilamente Ya sea Caminando O corriendo También es placentero Un paseo Montado a caballo Sea en el bosque O en la playa El visitante También puede Experimentar emociones Y hacer Peripecias Montado A un esquí Acuático O sobre Un cuadraciclo Recorrer el territorio Y vivir esta Emocionante aventura Todo esto Lo verán En detalle En breve Este entretenimiento Acuático Lo encontrará En Playa Conchal Yo soy el proveedor De los yesquis Es muy demasiado bonito Esto Pueden venir Visitarnos Cuando quieran Eso se hace Por media hora O por una hora De renta libre Por todo el frente De la playa Es muy bonito Se disfruta Bastante Son muy pocas Las cosas Que hay que respetar Como andar lejos De las piedras Por este otro lado También Pero todo es muy divertido Venga y visítenos Cuando tengan gusto Pueden llamar El teléfono es 26536572 Montar a caballo O pasear Por el bosque O la playa Es otra actividad Recreativa Los pobladores Encuentran En la cabalgata Una forma económica Para ayudar a la familia El paisaje Es propicio Para este tour Y aquí me encuentro Con Emerson Un pequeñito Pero experto En el tema De los caballos ¿Es así? Sí ¿Cuánto tiempo Tiene de estar aquí Con los caballos? Dos años ¿Y usted también? ¿Y da el tour solito? No voy con él ¿Y quién es él? Se llama Guillermo O le dice un memo ¿Su papá? No, amigo ¿Y le paga bastantito? Sí ¿Y qué hace esa platita? La guardo ¿Después de que llega a la escuela Viene aquí a trabajar con los caballos? Sí ¿Y qué le dicen sus papás? Muy contento Yo le doy plata a ella también Para que compre la comida ¿La ayuda para que compre las cosas del hogar? Sí ¿Y qué quiere hacer usted cuando sea grande? Pues si quisiera puedo estar en la universidad ¿Sí? ¿Y qué le gustaría estudiar? Veterinario ¿Veterinario? Bueno, muchas gracias Emerson Bueno, con todo gusto Hay pequeñas empresas debidamente organizadas que brindan esta recreación Tal es el caso de Arena Blanca Los traemos por montaña, playa, una media hora por montaña Vamos a miradores muy bonitos que se ve todo el mar Después venimos sobre playa, playa, pasamos playa Conchal, playa Brasilito Lo llevamos a Flamingo, se regresa Y se va a parar a playa Conchal Ahí nosotros le tenemos bebidas Jason, ¿cuánto dura al final este tour? Este tour dura unas dos horas, quince minutos ¿Cuántos caballos tienen? Ahorita en la finca por lo menos hay unos 30, 35 caballos disponibles Y son caballos muy dóciles, ¿verdad? Sí, son unos caballos muy mansitos para niños, señores, de todo lo que quieran Incluso para el que nunca ha montado un caballo Sí, para que el que no ha montado aquí puede venir y se encuentre un caballo muy manso, noble El turista se impresiona mucho con este paseo Es nuestra primera vez en Costa Rica Estamos muy contentos, definitivamente el trato es agradable La gente nos ha tratado muy bien dentro, fuera de los hoteles, en los tours Y los muchachos están muy contentos, que es lo primordial de nuestro viaje Que los muchachos disfruten Y ellos definitivamente se han sentido muy contentos aquí en el hotel Y en todos los tours que hemos estado realizando actualmente Incluyendo este de la caminata de los caballos Los caballos se portan muy bien La seguridad es suficientemente cómoda para traer niños Y definitivamente creemos que es una aventura que uno debería hacer y regresar Pero no solamente les impresiona el paseo a caballo Sino también la belleza de nuestras playas Y también tiene su opinión Pero las playas son exquisitas El clima de montaña que tienen Definitivamente lo hace un lugar especial Las playas son excelentes La arena y la tranquilidad Definitivamente no hay tanta gente como en Miami A pesar de que es turístico, es muy agradable Ahora el tour no le corresponde al cuadra ciclo Son fáciles de conducir Pero es importante atender las indicaciones del guía También es una empresa la encargada de este tipo de tour Hola, soy Rigoberto Paneagua Santana Los invito aquí a que vengan a vacacionar a Playa Brasilito Y los ofrezco de paso para un tour a cuadra ciclo Para que vengan a hacer un tour por playas Por el bosque Un tour muy agradable y muy divertido Le ofreciésemos también un tour de cabalgata Para contactarnos el número 2653-4359 La opinión del turista es muy importante Dice que le ha pasado muy bien Y que le ha gustado mucho el tour Y que le ha pasado súper bien Viendo el atardecer y todo ¿Te recomiendas este tour? Absolutamente recomiendo este tour Mira ese sol, no lo canto Dice que recomienda este tour ¿Qué es el guía? El guía ha sido increíble Ha mostrado todo El guía está bastante fabuloso Y también que lo recomienda Que la pasa muy bien con él Admiremonos de la caída del sol La tarde se despide Para que la noche sea la protagonista De otras emociones en Brasilito De Santa Cruz de Guanacaste Una de esas emociones Es una cena donde los mariscos Es el plato especial Se trata del restaurante El camarón dorado en Brasilito Estamos llegando ya a los 40 años De estar funcionando Y en los tiempos pasados El turismo no era tan así como está viniendo Ahora se nos ha quitado un poco Pero como antes Era un poco difícil Pero aquí estamos Pero usted no inició este proyecto solo No con la señora Coronado Ortiz María Los Ángeles ¿Es su esposa? Es mi esposa comenzamos el proyecto Prácticamente aquí se disfrutan los mariscos a la orilla del mar Exactamente Esa es una ventaja que tienen ustedes Tremenda ventaja Porque el mar lo tenemos exactamente a los 25 metros ahí ¿Usted es pionero en Brasilito En Brasilito de la actividad comercial? Sí ¿Fue el primero? Fue uno de los primeros Fue uno de los primeros En restaurante Después de mi mamá Entre yo Camarón Langosta Ceviches Son los platillos más solicitados por el turista Tanto nacional como extranjero Mi nombre es Martín Soy el cocinero del restaurante Camarón Dorado Aquí tenemos presentándoles La comida Exquisites de restaurantes Tenemos aquí por ese lado Unos camarones Al coco Por esto tenemos unos filets dorados Con camarones al ajillo Tenemos una mariscada por aquí Que tiene Calamares, camarones Pulpo Por acá tenemos una Muy suculenta langosta Todo es muy fresco Preparado al día Todo es muy saludable Tenemos un ceviche de pescado Acompañado con una yuca frita En base que lleva frijoles fritos Y arroz Muy típico de la zona Todo es muy fresco Del mar a su plato Otra vez resaltamos el paisaje Conformado por estos elementos naturales Que hacen de Brasilito Un sitio encantador para disfrutar Al lado de los seres queridos Ya no tan cerca de la playa Se encuentra el restaurante Sea Star Atendido por una pareja de esposos Que se esmera por atender De una manera personalizada Y en un ambiente muy cordial Un ambiente cálido Un ambiente familiar Donde puedan desgustar Todo lo que pueden encontrar En Brasilito ¿Verdad? En Brasilito hay muchas sorpresas Que En mariscos fusionados Como lo queremos aquí Hacer en el restaurante Sea Star ¿Verdad? Fusionar Con 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 productos criollos Guanacastecos Para Para que el cliente Se deleite ¿Verdad? Todos tienen Todos tienen la oportunidad Niños Adultos Para venir a disfrutarlo A este lugar El menú es variado Y se procura ser muy creativo Tal es el caso De un postre Que es preparado Para este programa Vamos a empezar Primero con El pan El pan Se viene Se tuesta un poco Con un poquito De azúcar Esto tiene que ser Un poquito Que se dore Para que el azúcar Se llegue a quemar Un poco Y tenga una consistencia De un color Oscuro Ahora ya el pan Está dorado Un poco Con el azúcar Que le había agregado Entonces vamos a servir Los platos Correspondientes Para Que lleve una Presentación En estos platos Primero vamos a ver Que se curra un poco La azúcar Que tenemos aquí Y después Un poco De mantequilla Para que la mantequilla Disuelva un poquito Más Un poco De azúcar Para tenerlo Digamos De una manera Más Consentible Más jugosa Agregamos Un poco Más De mantequilla Que lo podemos Hacer De esta manera Esto se hace Con la mantequilla Un poco Ya Un poquito Le agregamos Un poquito De ralladura Y limón Un poquito Juego de naranja Lo estamos manejando Bien Mientras tanto Vamos a franbear Un poco Lo que es La banana Flanbear Vamos a agregar Encima del pan Que está Sucatado Le hemos presentado Lo que es El tepanjackin Que se llama El sí estar aquí En Playa Brasilito Para ustedes Para que lo degusten Cuando tengan Cualquier visita Para venir aquí De Playa Brasilito A cualquier playa Aquí de Guanacaste Que los visiten A nosotros Estamos Sí estar aquí En Playa Brasilito Y sean bienvenidos Cuando ustedes quieran Es nuestra Es nuestra familia Culinaria ¿Verdad? Una función Los invitamos A todos Que quieran Probar las cositas Ricas ¿Verdad? En Playa Brasilito Rica ¿Qué los esperamos? Pura vida Bueno Después de esta Pelada maravillosa Y de buen comer ¿Qué les parece Si recordamos Los dichos Y dicharachos De los abuelos? Es cornetado Salir veloz Zapiar Delatar Sarantajo Vestido viejo Jugar de rico Creerse guapo Jugársela entera Arriesgarlo todo Ventearse la boca Hablar demasiado Revuelca albóndigas Perturbador Bien pronto estaremos Con más de su programa De Pueblo en Pueblo Disfrute con nosotros De las bellísimas playas En Brasilito Flamingo Conchal Y Potrero Grande La oferta hotelera La hace más placentera La visita a Brasilito Confort y seguridad Le harán sentirse Como en su casa Pero muy cerca De las playas Ya pronto regresamos Con más aquí En su programa De Pueblo en Pueblo Por Canal 13 Nuestro nuevo sitio Está más cerca de Vos En Canal 13 Noticias Deportes Entretenimiento Y mucho más Ahora con un acceso Más fácil y sencillo Pensando en usted Vea y oiga Nuestros programas Cuando quiera Canal 13 Sinar Digital Más cerca de Vos Tanto Brasilito Como sus alrededores Son muy visitados Por sus bellísimas playas Buenas tardes Bienvenidos a Brasilito A Flamingo Conchal Son playas De Santa Cruz Guanacaste Costa Rica Un lugar Lugares preciosos Playas de muchísima diversidad Donde podemos encontrar Un oleaje Medio fuerte Como aquí en Flamingo O playas Como piscinas En Potrero En Brasilito Con playas De diferentes colores Unas muy blancas Preciosas Como esta de Flamingo O la de Conchal Y otras de arenas Más oscuras Arenas doradas Todas con una diversidad Extraordinaria En el tamaño De sus playas En el tamaño En la conformación Rocosa Geológica La fauna La flora En general Todas tienen Una diversidad Muy grande Vale la pena Darse una vueltita A venir aquí A disfrutar De este sol De casi todo el año Porque en Guanacaste Casi todo el año Es verano Esta es Playa La Penca Con su arena blanca De tranquilo oleaje Sin ninguna Contaminación visual Desde aquí Puede maravillarse Con el paisaje Del mar y cielo Ah y si lo prefiere Puede recorrerla En cuadraciclo La tranquilidad De sus aguas Permite disfrutar De un paseo En kayak Este es otro aspecto Que reafirma La belleza escénica De nuestro país Y el porqué De la preferencia Del turismo internacional Ante tanta belleza Es momento De reiterar Que se debe Ser turista En nuestro propio país Tanta belleza Permite que Nacionales Y extranjeros Inviertan En la construcción De hoteles O bien Algunas residencias De lujo Se dice Que de ellas Son propietarios Ricos y famosos Hay artistas De cine Disfrute viendo Estos panoramas Esta es Playa La Penca Famosa por su turismo En general Es como una piscina A la que acuden Muchos turistas Su arena es blanca Se aprecian Sus islotes Cuando la marea Está Baja El turista Nada hasta ellos Es un rincón tranquilo Que no compite Con las otras Que son muy populosas Estamos en Playa Flamingo Que tiene muy bien Ganado su fama Antiguamente Se llamó Playa Blanca Cerca de ella Se encuentra Valladares Naturales Que fueron adueñados Por sus ricos Y famosos Del cine En ellos Hicieron casas De lujo Es muy tranquila Y bañada Por aguas transparentes Porque no hay Ríos cercanos Que la ensucien Es una de las más visitadas Por el turismo nacional Y el extranjero Infaltable En este recorrido Es Playa Conchal Todo un orgullo Para los costarricenses Porque su belleza natural Es estupenda Su nombre Lo recibe Porque está formada Por millones De pedacitos De Concha Y Coral Es muy visitada Por el turismo nacional E internacional Su tranquilo oleaje Y sus aguas claras Permiten la práctica Del snorkel Su belleza Es extraordinaria Y así lo indica El visitante Bueno realmente A mi me encanta Venir a Conchal Y me encanta Mostrarle esto A la gente Que viene de otros países De que podemos Disfrutar De estas bellezas Poder traer A mi familia Que viene de Estados Unidos O una amiga Que también viene de Francia Y saber que Que lo tenemos tan cerca Tan accesible ¿Verdad? Realmente me llena de orgullo Ser costarricense Encontro esta playa Magnífico Muy muy lindo Una de las mejores playas Del mundo Me encanta ¿Es la primera vez Que la visita? Segunda vez Segunda vez Aquí hace mucho tiempo Visitando amigos ¿De dónde viene? De Ohio Estados Unidos Con la familia ¿Con toda la familia? Si estamos aquí Con familia De California De Ohio Y Nueva York Bueno Háganle una invitación A todos los amigos De Ohio Para que vengan Y visiten Estas maravillosas playas Que tenemos aquí En Costa Rica Olvídate de Lebron Ven aquí A Costa Rica Gracias Aquí tenemos A Eva y a Fran Dos turistas españoles ¿Es la primera vez Que vienen a Costa Rica? Si, es la primera vez ¿Y qué le ha parecido Esta playa? Pues está muy clarita Es muy limpita Está muy bien La verdad Hay solecitos Se pueden ver los pececillos Es muy chiquitita Pero muy bien ¿Y usted, Fran? ¿Qué le ha parecido? Muy acogedora Muy linda ¿La recomienda? Si, claro que si Esta y otra Que hemos visto más también Flamingo Playa Blanca Muy bonita ¿Existe alguna playa Comparable en España Con esta? Si, nosotros Yo creo que en las Islas Baleares En Mallorca Tenemos islas Comparadas con Playas comparadas con esta Si, a lo mejor Más grandecitas No son tan calas No hay calitas tan pequeñas De aguas transparentes Pero sí que hay Hay playas muy bonitas también Y en general ¿Qué les ha parecido Costa Rica? Fantástico Fantástico ¿Y a usted de Eva? Nos está encantando Está fenomenal ¿Hasta ahora ¿Qué otros sitios han conocido? Pues hemos estado En la zona de Caribe Sur En Limón Hemos estado En el volcán Arenal En Monteverde Y en Tortuguero también Y ahora aquí En el Pacífico Muchos ambientes En un país pequeñito Muchas cosas En un país pequeñito Es verdad Sobre todo Flora y fauna Hay de todo Hay de todo Muy bien Pura vida En la playa Paseos a caballos Paseos a caballo Disfrutar del buceo Deslizarse en las olas Hablarse de ellas Comprar artesanías Disfrutar del vaivén de las olas ¿Qué más? Y bien Después de disfrutar De un día de playa ¿Qué más que descansar Cómodamente En alguno de los hoteles De Brasilito? Bienvenidos al Apart Hotel Flor de la Ginesta Acá en playa Conchal Brasilito En Santa Cruz Guanacaste Estamos aquí A 200 metros De la playa Con un clima Extraordinario Durante todo el año Prácticamente Tenemos Verano Casi todo el año Y Así que son Bienvenidos Este es un apart hotel De una familia Costarricense Donde Disponemos De ciertos Apartamentos Full equipados Y amueblados Donde pueden Venir Las familias Los amigos A pasar un buen rato A divertirse A disfrutar De nuestras bellezas Naturales Que tenemos Muy cerca Y La pueden pasar Bien bonito Porque Estamos muy muy cerca De la playa De todas las comunidades Que podemos encontrar En un centro Poblacional Como es el de acá El de Brasilito Continuaremos Después de los siguientes Titulares Un joven artista Local Se dedica A hacer Más extraordinarias Esculturas En la arena De la playa Brasilito Trata por todos Los medios De salir adelante En procura De un mejor Desarrollo social Y espiritual Continúe con nosotros Que ya pronto Estaremos con todos Ustedes Aquí en Canal 13 Ahora estamos Más cerca De vos Visita nuestro nuevo sitio De internet Donde tendrás La última información Noticias Programación Consultas Señal en vivo Radio Nacional Revista Contrapunto Y Canal 13 Cinar Digital Más cerca De vos Amigos Nos estamos Encontrando aquí En Brasilito Con una gran sorpresa Es un joven Que hace figuras Esculturas En la playa Y el material Predilecto de él Es la arena Y vamos a hablar Con Pedro Pedro Buenos días Pedro ¿Cómo está? Buenas Oiga Este ¿Desde cuándo Usted hace Esta arte En la arena? Es algo Inexplicable En realidad De hecho Que yo tampoco Tenía idea Que la sabía Hacer Hasta que En ocasiones Una vez No tenía que comer Y Le pedí a Dios Que me ayudara Me puse a hacer esto Y en realidad Él me ha ayudado mucho La verdad es que Ya no tengo mucha experiencia De prácticamente Ya como lo ven Tal vez no sea muy agradable Pedro Son figuras gigantes Empezó con las pequeñitas Si hacen figuras mejores Porque Ya no sé Esta Sinceramente Para serle sincero Este es el primer cocodrilo Gigante que hago Es la verdad No sé Las más pequeñas Me salen mejores ¿Qué otras figuras hace? Además del cocodrilo Disculpen Si gustarían verlas Cuando estén hechas Las dos otras Podrían venir A darse una vuelta Muy bien Pero usted Entre semana ¿A qué se dedica? Cuando no está aquí Con estas figuras De Este Este es el único Proyecto de día Que tengo Mi fuente de día En este momento Es esta La verdad es que Lo hago para ayudar A mi familia Ayudarme yo mismo También Para ahí ¿Qué es lo que espera De la gente que viene A verlas Es una propina? El dinero no me importa Lo que me importa Es ella Y prácticamente Sinceramente Sinceramente A mi me gusta hacer esto El dinero no me interesa No soy interesado Pero si Ahorita lo estoy necesitando Para ayudar a mi familia Sinceramente La verdad es que Mi familia es necesitada Y yo necesito De Sacar algo Dinero Que la gente Por una foto Una propina Lo que tengan en gusto En corazón Tampoco les estoy pidiendo Mucho Unas monedas No sé Con lo que ellos puedan Pero las herramientas ¿Qué más usan? Un balde Pala Una brocha Balde Pala No sé Poquitillos de agua Para ir moldeando No Primero se puña la arena Y luego se moja Y luego ya Se comienza a darle la figura Pero usted Déjeme decirle Usted es un gran artista Con esto O sea no es cualquiera Que hace Y usted En el kinder O en la escuela Alguna vez Hizo figurillas Con la plasticina Con la Jajaja Eso no lo descubrió Pequeñito Si no ahora ya es grande Vieras que sinceramente Sinceramente Eh Para serte sincero En el kinder Hacía figuras Con la plasticina Me gustaba También me gusta dibujar Ahí es donde descubrió Este Esta virtud Y Y dígame ¿Qué dicen los turistas Cuando ven estas bellezas? Algunas personas Bueno Esta Y ahí Esta no sé Qué irán a decir Pero Las demás esculturas Perdón Las demás esculturas Que hago Las personas Les agrada mucho Algunas se sorprenden Otras No las alzan a ver Otras nada más pasan Y las ven Y otras Apenas yo me descuido Les toman fotos Para no dejarme propinas Y lo manda huevos Como de todo Pedro ¿Cuánto le demoró Haciendo este gigante cocodrilo? Inexplicablemente Para serles franco Y sincero Y resulta que esta escultura Se llevó mucho tiempo ¿Por qué? No lo sé La verdad ¿Cuántas horas Tiene ya invertido aquí Haciéndola? Desde ayer en la tarde Luego en la noche Y esta cabeza Ahorita se viene terminando Prícticamente Y los ojos Ahí Ya ¿Y después usted la deja ahí Y viene alguien Y la desbarata ¿O usted mismo lo hace? No Cuando yo me marcho Ahí queda Yo la desbarato Brasilito de Santa Cruz Es un distrito En pleno desarrollo Los líderes comunales Apuntan hacia Un mejor futuro comunal Sí Nosotros tenemos Varios proyectos En cuenta Ha sido la construcción Del salón comunal Ahora vamos a construir Una oficina Para la junta directiva Y realmente También para Cualquiera que lo necesite Pues ahí estaremos ¿Verdad? Para servirle Porque la asociación Es para desarrollo Del pueblo Desde luego También vamos a construir Unos vestidores Que es importante Ustedes ven aquí Donde hay una plaza Donde tenemos un parquecito Donde el comité de deportes Constantemente necesita Un lugar Cuando vienen Equipos A jugar acá ¿Verdad? También en los proyectos Tenemos la construcción De unos kioscos En la plaza principal Además de eso Los caminos Acabamos de abrir En conjunto con la municipalidad Un camino Que se llama La borrachera Que es una alternativa En caso dado Que aquí un día Dios quiera que no Ocurra un tsunami Y tengamos que salir En una vía alterna La organización Y la solidaridad Son parte de la acción De los miembros De este grupo De desarrollo Nuestra meta Es servirle a la comunidad Y satisfecho Con lo que podemos dar Y también que La comunidad Participe Ah, desde luego Desde luego Eso se les pide Pero muchas veces En las comunidades La gente Le cuesta Por muchos motivos ¿Verdad? En cambio Una asociación Está obligada Obligada Pueda o no pueda Tiene que estar ahí Al frente de las actividades En esta tarde De verano Casi lluviosa Ya terminando el verano En Guanacaste Y aprovechando La presencia De todo el equipo De trabajo De Canal 13 Queremos hacer Un reconocimiento Al trabajo Que por muchos años Hizo Don Romilio Rodríguez En la comunidad De Brasilito En las fiestas Y en todo lugar Que en todas las actividades Que se hicieron Él estuvo presente Él era el que hacía Las barreras En este momento Se dan a hacer Se paga Antes Él hacía Con unos trabajadores Yo creo que es importante Que hoy Toda la asociación De desarrollo Está aquí presente Y le diga Don Romilio Muchas gracias Por todo el trabajo Que hizo en esta comunidad Y queremos también Aprovechar Tenemos aquí Una artesanía Hecha por una persona De acá De Brasilito Por Amadita Ruiz Que está acá Verdad Presente Y que para nosotros Es un orgullo Tenerla acá Y que ella pueda Llevar a cabo Ese trabajo Y como asociación De desarrollo Queremos estimularla Para que siga Adelante Amadita Y no solo Haga estas cosas Sino que más adelante Pueda hacer Otros trabajos También En beneficio De su familia Y en beneficio De esta comunidad Vamos a hacer Entrega En este momento De un recuerdito Para don Romilio Don Romilio Reciba Este recuerdo Que le está dando Marixa Con mucho cariño De parte De la asociación De desarrollo De Brasilito Y que lleva Dentro De todos nosotros Pues un agradecimiento Para usted Para su familia Por el trabajo Que llevó a cabo En nuestra comunidad Brasilito Muchas gracias El EVAIS También hace su aporte En procura De una mejor calidad De vida Para la población Trabajan con Mística Aunque Con algunas limitaciones Tenemos Poca disponibilidad De consultas Para la población Que acá La necesita O sea Nosotros manejamos Una población Como cualquier otro EVAIS A nivel nacional Que se manejan Aproximadamente Tres mil A cuatro mil Habitantes Por un EVAIS Por un equipo De EVAIS Que está integrado Por un médico Por una enfermera Por uno o dos Técnicos de atención primaria Por un técnico De farmacia O un farmacéutico Una enfermera Y Y un Este Y una Persona De redes Que es la Secretaria Que se supone Que debe atender Esta población De lunes a viernes Y brindarle Toda la atención Como se lo merecen Nosotros No tenemos Tres días Nada más disponibles Entonces Nuestros pacientes No tienen Ese acceso A tener una consulta De lunes a viernes Con sus cupos Completos La escuela De Brasilito También colabora Con la búsqueda De ese desarrollo Material Para su población Se preocupa Por difundir El valor cultural E histórico De la Huanacastequidad Un grupo De escolares Y docentes Quiso participar Con unas bombas Bomba No me gusta La cebolla Tampoco La remolacha No vengo Por tu tata Sino por la muchacha Uyuyuy Y bajura Bomba Ayer pasé Por tu casa Me tiraste Una chancleta Y yo me la comí Pensando que era Una chuleta Bomba Del gallo Me gusta el canto Del caballo Las carreras Del toro La vuelta Del cacho Y de la mujer La grupera Uyuyuy Y bajura Bomba Del cielo Cayó un pañuelo Pintado mil colores Y en cada esquina Si a Huanacaste Mis amores Uyuyuy Y bajura Bomba Los maridos Y los gatos Son de una misma opinión Que teniendo carne En su casa Salen a buscar ratón Uyuyuy Y bajura Bomba La piedra Que mucho rodea No sirve para cimiento Así como el hombre Sinvergüenza Que no trata Casamiento Uyuyuy Y bajura Pues vio Pasapes Y también camarones Por la parte De mi suegra Cucachas Y ratones Uyuyuy Y bajura Bomba Del cielo Cayó un pañuelo Pintado mil colores En cada esquinita Decía Costa Rica Mis amores Bomba Soy como el pájaro Cuervo Pájaro Que nunca anida Pájaro Que pone huevo Y otro pájaro Que lo cuida Uyuyuy Y bajura Bomba Del cielo Cayó un pañuelo Pintado de mil colores Y en cada esquina Decía Guanacaste De mis amores Uyuyuy Y bajura Un grito Un grito Vamos Uy 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 Mi escuelita En el año 2012 Pues Estuvo Serios problemas Nos afectó Tanto la infraestructura Como otras partes Tuvieron que demoler Seis aulas En las cuales Ahorita No se ha podido Construir la institución Por motivos De todo el proceso Que llevan Que llevan En las personas Involucradas De los departamentos En que Tiene la competencia También para decirles Que mi escuelita Lleva el nombre De Brasilito Porque aquí Hace muchos años Existían árboles De Brasil Entonces A raíz de eso Es que se llama La escuela Así El lugar Mientras tanto Los maestros Visualizan Un mejor porvenir Para sus estudiantes Queremos en un futuro Tener niños Jóvenes Que se proyecten Hacia nuestra comunidad En el desarrollo No tanto turístico Sino además de eso Que futuros profesionales Como abogados Doctores Enfermeras Porque aquí La mayor actividad Que se realiza Está de acuerdo Con lo que es la costa Todos se dedican A la pesca A andar ahí En los jet ski O en los tours De diferentes Actividades Que se realizan Como los caballos Queremos Para un futuro Niños Que sean Los que administren Las empresas Que se vienen A visualizar aquí Que se vienen A sentar aquí A la comunidad De Brasilito Ah y siguen Las bombas Bomba Ayer pasé Por tu casa Me tiraron Una chancleta Me la capeé Pensando que Era una chuleta Uyuyuy Bajura Bomba Mi casa No hay piso Para que se resbaló El hombre Que se resbala Se resbala Por maricón Uyuyuy Bajura Bomba Bomba Ayer pasé Por tu casa Me tiraron Sin abanico Si no me lo capeo Me va por el pico Uyuyuy Bajura Bomba Pata araña Dijo el Sancudo Cuando no podía volar Una pata se le quebró Y la otra Se le hizo un nudo Uyuyuy Bajura En esa búsqueda De bienestar social Se suma a la fundación Abriendo mentes Empeñada en capacitar A la población En el idioma inglés Y en cómputo Queremos abrir Las mentes De todos los estudiantes Y los participantes Que tenemos aquí Este Ustedes reciben Programas de capacitación Si Si Como Bueno para las mujeres Ofrecemos clases de costura Para mujeres en la comunidad También clases de inglés Clases de computación En el pasado Hemos tenido clases De BESA Para mujeres Del pueblo también Una de las beneficiadas Es doña Cladis Quien se integró Con un objetivo Muy claro Con el deseo De que cada día Aprendamos a hacer Cosas mejores Y que cada día Haga una persona Que quiera aprender Lo que nosotros Hacemos aquí Y le está resultando Si Porque este Ya tenemos Varias muchachas Que han venido A integrarse al grupo A aprender a coser Que son las que son Aprendices En su caso Ella ha llevado Varios cursos De costura Administración Pintura al óleo Acuarela Y trabajo en madera Notable es la participación De una empresaria Norteamericana Que se identifica Con la comunidad Ok, we have Some questions To you What is the work That you have done In our community Some of the changes And works You have provided For our community Ok, well I've been here More or less 14 years And I've seen The community Grow a lot In the last 14 years And I've also seen It get a lot better Y me ha comentado Que ella ha vivido aquí Por más de 14 años Y ha visto Algunas necesidades En la comunidad Ella está muy envuelta Con la asociación Cepia Ayudando a los jóvenes What do you see In this community That it needs More More changes Or how do you see That can we make A difference In this community Well, there's Lots of people There's lots of need And I think That if we all chip in We can give back To the community And one thing That's really important To me Is to teach The high school Kids to give back Le hice la pregunta Digamos Cuales Algunas de las necesidades Que ella mira Nuestra comunidad Cómo podemos ayudar Y ella dice Que sí De que hay muchas necesidades En nuestra comunidad Y el deseo de ella Es trabajar con los jóvenes Con los adolescentes En el colegio Enseñarles Buenas cosas Enseñarles Cómo aportar Dar un beneficio A la comunidad Y que hay muchas necesidades En nuestra comunidad El recurso hídrico Es vital Para Brasilito Y una asociación Se encarga De administrar El servicio La importancia De las asadas Es que El acú Es para la comunidad Y el beneficio O lo que se logra Es que Los costos Sean más Más cómodos Porque Se trabaja Casi al mínimo Porque La asada En realidad Este Tiene Pues Un presupuesto Muy Muy bajo Es decir Lo que nosotros Recaudamos Lo reinvertimos La actual Junta directiva Cumple con el requisito De suministrar Agua potable Que llega A toda la población Para ello Hace mejoras En la red De distribución Otros Se preocupan Por la contaminación Ambiental y visual Y les preocupa La concentración De estas naves Que son reparadas A cielo abierto Exponiendo a la población De contaminantes Químicos Implica también Contaminación visual Pero que estos problemas No sean Los que Opaquen Los atardeceres Como este Que suelen darse En Brasilito Y que usted puede Apreciar y disfrutar Con solo visitar Este pueblo Santacruceño Son atardeceres Dignos de fotografiar O de pintar En algún lienzo Son atardeceres Que invitan A la reflexión Y que nos dejan Palpar La grandeza De Dios Nos estamos despidiendo De Brasilito De Santa Cruz De Guanacaste Y nos estamos despidiendo De ustedes Muy emocionados Con el programa Que les hemos llevado Sobre todo emocionados Con esa familia Que disfruta mucho Del patio Y también Con sus artesanías Y la gente Que está haciendo Mucho mucho Por este pueblo Y menos Muchas gracias Fabio mira Yo estoy Bueno Estamos Porque ustedes También encantada Con las playas Que tiene El Pacífico Norte Fabio Que te parecieron Son playas Hermosas Pequeñas Tranquilas Con variaciones En su arena Una gris Una blanca Pero sobre todo Con la tranquilidad Que uno disfruta De sus aguas Bueno Nos vemos el próximo domingo En su programa De Pueblo Un Pueblo Por Canal 13 ¡Gracias! ¡Gracias!